Mi vídeo para el signo de Piscis para el mes de julio. Como sabéis, mi nombre es Nazaret y trabajo en Astrocentro. Si queréis una consulta más extensa, me podéis encontrar en Astrocentro con mis identificadores para España 5141 y para Latino 2170. Piscis, es un mes en el que vas a tener acciones muy inspiradas. Va a ser un mes muy inspirador para ti. Es un mes en el que los contactos se van a potenciar, se van a potenciar realmente las relaciones. Es un mes en el que ya tu sensibilidad siempre está a flor de piel. Pues en este mes yo creo que lo vas a plasmar mucho, que lo vas a compartir mucho. Y además creo que lo vas a disfrutar. Vas a tener una energía muy enfocada. También en lo mental, porque las casas 3 y 11 en tu horóscopo están muy marcadas en este mes. Entonces es un mes, como te decía, para hacer contactos, para ir a grupos, para compartir, para trabajarte mentalmente. Es un mes en el que tanto emocionalmente como mentalmente te vas a rehacer bastante. Y bueno, también es un mes para perfeccionarte mucho. Es como que vas a sentir mayor equilibrio. Vas a sentir que te vas auto-perfeccionando a ti mismo. Y bueno, sobre todo en esto no te convienen las prisas. Puede haber un poquito de prisa, un poquito de ansiedad por todos estos procesos que estás viviendo. Así que bueno, deja que estos procesos surjan solos y se vayan asentando un poquito. Y desde luego va a ser un mes en el que tanto la emoción como la acción, como la sensibilidad, la intuición van a estar como muy unidos. Lo que tú sientes, con lo que haces, es como que va a haber una mayor coherencia. Que a lo mejor en otros momentos que has podido estar un poquito más confuso o un poquito más confusa. En este mes hay un equilibrio más interesante para ti. Y bueno, a nivel personal, también en el ámbito de las relaciones, puede haber implicaciones profundas, implicaciones bastante profundas que ahí estén y que tengas que alimentar un poco. Así que es un gran mes para ti. Piscis, disfrútalo y tengas mucha suerte. Gracias por escuchar.